Ya estamos en vivo, apenas están corriendo la voz ¿Qué onda? Saludos por ahí ¿Por qué no te sientas en la silla? No veo ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos a su compa Dani de los embajadores de Tijuana ¿Y ella de dónde? Estefany ¿De dónde? Pues de California, donde más Y mi compa Efraín Salazar de Líder Sam Studios Estamos esta noche y vamos a hacer un sorteo, Efraín Él es nuestro co-hosto Yo soy el vocero A ver, ¿de qué trata esto? Bueno, fíjate que hicimos un en vivo Déjale abajo aquí Que no soy aquel tipo La otra vez hicimos un, ¿cómo se dice? Pues sí, sorteo Que vamos a regalar un arreglo musical a las personas Que se suscriban a mi canal Hashtag Arreglos de Pocahime YouTube.com Arreglos de Pocahime Suscríbanse, todavía hay tiempo Claro que sí, y ese día Parece que se llegó hoy por fin, ¿verdad? Se llegó Today, así es que La espera valió la pena Y suscribirse también, me imagino Así es que hoy vamos a elegir el ganador Que se va a llevar Ese grandioso y exquisito arreglo musical Nada más una queja tengo, Efraín A mí no me llegó el mensaje Yo no pude apuntarme, no pude suscribirme O sea, ahorita puse mi nombre diez veces aquí A ver si así me sale Lo que pasa es que no te has suscrito a mi canal por eso Bueno, mañana Ahorita mismo, en cuanto te mire el video Voy a ir corriendo a suscribirme, ya saben A ver lo que es Pocahime A ver, nada más que no alcanzo a leer Estoy bien seguito, ¿qué dice? Ay, bien, ya me lo gané Pero de nuevo, primero vamos a ver Ahorita, compa, a ver A lo mejor usted puede ser ganador Compa Ismael No sabemos Ahorita, este ¿Qué más? Ahorita aquí tenemos el ¿Cómo se llama? La tómbola La tómbola Una tómbola, pero para que se mueva Tengo que darle con la mano Y tenemos a Stephanie Que va a sacar El proceso va a ser simple Muy simple ¿Qué te parece? Sí Vamos, sacamos diez Diez nombres Diez nombres Y el número uno Ese va a ser ganador Perfecto ¿Qué te parece? Empezamos con el primero Primero Tenemos aquí más gente conectada Que quieran saludos Antes de hacer todo este rollo ¿Quién está por ahí? Nadie Ok, dice No sé si ya me lo gané Dice el compositor Enrique Huerta Pues quién sabe No sabemos Posiblemente Pero su nombre está aquí De seguro Su nombre está aquí Este mes tuvimos Casi Que fueron como unos 60, 70 personas Que se suscribieron al canal Y son las que tenemos aquí En el botecito Y este Alguna de ellas va a ser El ganador El ganador Mucha suerte Para el ganador Mucha suerte La onda va a ser así El ganador Va a tener que dejarme un comentario En mi canal de YouTube Este Diciéndome que es el ganador O sea Tiene una semana para ¿Cómo se dice? Para Para hacerlo Para hacerlo Para que se contacte conmigo Y de esa forma Yo me voy a contactar Por medio No de Facebook Sino por medio de YouTube Para Ponernos de acuerdo Sobre su arreglo musical Perfecto Para que queden claras las cosas Y no hay grandímites Y diretes Exactamente ¿Cuál es el premio? El premio es un arreglo musical gratis Completo Completo Con toy final Del tema que ellos Escojan Del tema que ellos quieran O sea Ya sea banda norteño Reggaetón Buen premio Yo he grabado aquí ya Cerca de nueve discos ¿Verdad? Sí Todos de una canción Pero son nueve discos Bien redonditos Y le he grabado más Nada más que Los hace bien redonditos Uno y otro en medio Así que no Vale la pena Yo se los recomiendo 100% Pues Efra ¿Qué te parece? Se acabó el primer número Antes de que Me dejo a ver Saludos Desde Tlaxcala Tuscala Claro que sí Saludos para Samuel Luna Portillo Que puede ser usted el ganador Quien sabe Este Nos están dejando Muchos exquisitos likes Y de cualquier parte del mundo Que se suscriban Sí De Japón Te mandan el tema Tú le haces los arreglos A su gusto de ellos Se los mandas Al millonazo Sin ningún costo Si quieren un ¿Cómo se dice? Un flamenco alterado Lo hacemos Ok Ahora sí estamos de regreso Tuvimos una pequeña Percance Percance Un saludo para Yesenio Ibarra Dice No ocupo arreglo Nomás vengo de Mirón Claro que sí Un saludo para Joel Vino de Mirón Claro Posiblemente le guste Que vean procesos Y para el otro video Vas a estar regalando Más arreglos Me imagino Sí Fíjate que El próximo video El próximo Perdón El próximo Voy a regalar Dos arreglos musicales Pero la meta va a ser Este Diferente Ahora tengo que llevar Tenemos que llegar A los mil suscriptores En nuestro canal de YouTube Así es que Para si Para el otro mes Enero Medios de Enero Si ya tenemos Más escritores Ustedes pueden tener Todavía más chances De que se ganen otros Es más voy a regalar dos No uno Sino dos arreglos Dos compositores Dos por uno Está ahorita Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita es el aviso Pues a la gente Que ya claro Se el aviso Pero ahorita ya Ya cayó un arreglo Ya cayó un arreglo Quien sabe Quien será el ganador Así es que Va a tener una semana Para que se reporte Y si no se reporta El próximo lunes Este vamos a escoger Otro ganador Claro Y no se preocupen El video va a quedar grabado Y con la información Y a la persona Que apenas se va conectando Y apenas está empezando A ver el video Se trata de que Frens Salazar Va a regalar Un arreglo musical Por haberse suscrito A su página Así de fácil El procedimiento Ya lo explicó Y ahorita lo voy a volver A explicar otra vez Y sin más Vamos a caer el número Ahora dice Compositor Enrique Huerto Y saludos A mi compa Gracias por darme La oportunidad De participar Claro que si Todo el mundo está Bienvenido A participar A este Grandioso evento Mundial Que se está Mundializando Directamente Desde las oficinas De arreglos de púquería Directamente de la luna Y hasta me mandaron Corazoncitos Es para mí Vamos a salir A ver Tenemos aquí Este Que más tenemos Por aquí Ya no tenemos nada Bueno Tenemos más gente Tenemos 17 personas En línea Wow Otra vez eran dos Ya son 15 más O son los mismos Que están usando Los páginas Yo creo Si me imagino Pero se vale Se vale Así es que Lo importante es ganar Estos gratis ¿Están listos o qué rollo? Sacamos un número Y sigamos platicando Del procedimiento Como dijimos Son 10 Números que vamos a sacar Ahorita En reversa En reversa Si sale el número 10 Y vamos a nombrar aquí Para que sepan Que si Estos dos de gan Este Si está por ahí El compositor Y no es el abordonado Pues no va a ser El ganador Va a ser hasta que Llegamos al 1 Perfecto Pues parece bien Bueno Pues aquí La tómbula Y una mano salta Que la salga Tú no Yo no me la la veo Ahora Ok Primero Número 10 Aquí está Apuntado el nombre Del ganador ¿No verdad? No No es el ganador Si no Porque podrías Ya es ganador Porque pues ya está Ya salió Está en la semifinal No Ok Tenemos a William Garay William Garay Si lo estoy escuchando No fuiste Mucha suerte Para la próxima William Garay No no Pero pues para la próxima Como te digo Puede ser el ganador Este El próximo mes Si llegamos a los mil Suscriptores En youtube.com Arreglos de poca m Tienen que ir a ese canal A suscribirse Corran la voz Con sus demás amigos Sus compositores Que vamos a regalar Dos arreglos musicales A dos diferentes Compositores Así es que Corran la voz Ahorita fue el número 10 Lamentablemente No pudo ganar William Garay Pero sabes que Deberías hacer algo De los números Que salgan Aunque no ganen Después como sortearlos Para darles un premio De consuelo Por haber participado Digo Claro que sí Vale la pena Que hayan participado Nosotros somos una familia Somos un equipo Todos somos músicos Nos gusta la música Estamos aquí con un propósito Y pues también Merecen algo No fue el ganador hoy Pero que le parece Los guardamos Y le podemos mandar Un regalito Para la próxima Se puede hacer Otro sorteo Vamos a hacer algo Muy buena sugerencia Voy a guardar ¿Qué te parece Si lo guardamos En esta Tamba o la dos El que me dijiste Que tiraron Te ha ido ¿Sarías? Sí Perfecto Aquí está Solamente los que salgan Los 10 que salgan Los 9 Los 9 que salgan Los 9 que salgan O si No se ganan Ahí queda William Garay Adentro Y aquí vamos a poner En el medio Por si tiembla No se los pierda Queda seleccionado Para la próxima ronda Perfecto Hasta mil ganas De regalar también algo ¿Qué le parece? Voy a volver al carro A ver que es lo que ya no sirve No se quedaron A ver Tenemos por aquí saludos Ok Un saludo para Jack Que está suscrita Claro que sí Pues a lo mejor Puede ser la afortunada Un saludo para Aquí Adán Que nos manda Un comercial Adán Así para que vayan Escuchen la radio Guapachosa.com Ahí pueden escuchar Toda la música Todos los arreglos musicales Que hacemos En arreglos de Poca M Pues te pueden escuchar También en Guapachosa.com Que está en línea Así que para que vayan También escuchen la radio Que todos los arreglos La mayoría de los arreglos musicales Que hacemos aquí También se escuchan ahí Perfecto Y que ya no nos llame Adán Ahorita por favor Ya nos llames Adán Porque estamos en vivo Estamos en vivo Y no queremos estar en muerto Ahorita te llamamos Para atrás Adán Ok Tenemos saludos Para Ale Valenciano Claro que sí Y ahora traje Pantalones de Los pantalones de Bruce Lee Traje los de Bruce Lee Un saludo para Travías Álvarez Felicidades Muchas gracias Saludos para Ismael Sánchez Este Saludos para Jesús Salinas Saludos para Jesús Torres Wow Esto está que ahora Se está poniendo La cosa buena Más al rato Si sigues así Yo me voy a Y que le de vuelta La tóngula Si no le hace que me de Que aquí que me den Nágrin cortado A ver La mano salta Vámonos El segundo Aquí está el segundo Estamos dando solamente Fe de la legalidad De que el peso La medida De todo Concuerden con el reglamento Ahí está el segundo La segunda persona Que no califica Pero Puede Este Va a estar en el siguiente Queda automáticamente Apuntada en el próximo Sorteo Es Genaro López Genaro López Mucha suerte Genaro López Pero para la próxima Estás apuntado Aquí en la tóngula Número dos Así es que Ahí quedó Si no se han suscrito A mi canal Youtube.com Arreglos de Poca M Vayan y suscríbanse Para el siguiente Este Sorteo Será En el próximo año Oye Sefren Y Por ejemplo Si Supongamos que ya Hay un ganador Supongamos Esa persona Te manda el mensaje A uno de tus videos Ok Lo que tiene que hacer Cuando tengamos el ganador Tiene que ir a mi página De youtube.com Arreglos de Poca M No tiene que ser en facebook Tiene que ir a youtube.com Porque de ahí es donde Estamos sacando el ganador Y hay un video específico En el video En el video más reciente Más nuevo que tenga Ahí es la página En mi canal De youtube.com Arreglos de Poca M Ahí me tiene que dejar Un comentario Diciéndome Yo soy el ganador Y ya yo lo voy a identificar Y de ahí nos ponemos de acuerdo Cabe recalcar que Todas las personas Que se suscribieron Tienen ya la foto La página No se puede hacer trampa No, no Ya tengo todo Pues fríos Va a ser todo legal Si, si Para que nadie Se quede Pues la persona Que se gane El arreglo musical No va a decir Yo que pues Si llego Bueno, perfecto Me parece bien Sacó otro numerito ¿Qué? Si, vamos ¿Qué número vamos? Vamos en el ¿En cuál vamos? En el 8 Que me digan ¿En cuál vamos? Y hacemos el nombre Ok, Javier Alguien que nos diga ¿En qué número vamos? Ok, un saludo Para Javier Salazar El Primo Claro que sí Un saludo Este es el número 8 No me equivoco Vamos en el número Este es el 8 El 8 Pinocho O 8 Biscoche Como quieran Nos falta la musiquita No, aquí está Ok El próximo No afortunado Hoy Pero queda sorteado Para el próximo sorteo Para el próximo sorteo Que consta Se va a buscar el premio Todavía no está descifrado Se llama Daniel León Oye Ese número Como que me suena Como que me suena Es él Me suena Para que vean Que él también Está suscrito a mi canal Pero Yo también me suscribí Y no van a pensar Que trampa Yo no he pensado más Queda elegido Para el próximo sorteo Pero Quién sabe A lo mejor Lo saco Lo que pasa es que A mí me van a dar un premio especial Ya me dijo Como ya va a venir El 2017 Claro que sí Pues ahí queda El número 7 No quedó afortunado Ok Un saludo para Dan Pineda dice Estarán sonando En estas radios Todo Globo 720 Chihuahua México Guapachosa 83.FM Venezuela Ahí está Un comercial Pero Oye Si es cierto Buen punto Como el que está ahí Apoyando Va a apoyar el tema También para sonarlo En la radio De La Guapachosa Exactamente Es parte del show No me había Percatado de ese rollo Pero tenemos el apoyo De La Guapachosa Punto com Que así es que Un dato importante Y ahí van a poder Espechar la canción Así es El arreglo Música Que hagamos Dejámoslo A poner mi número Otra vez A ver Sigan algo A ver Tenemos más saluditos Por ahí O que rollo Bueno No tenemos Tenemos a Ale Valenciano Dice Le puso un 8 Un 8 Un 8 Un 8 Bueno Un saludo para Ale Bueno Saludo para Ale Como no también Vamos a ver El número 7 El número 7 O 7 Como quieras O si quieres que se diga En chino 7 Ya tú sabes A ver Ya tú sabes Ahí está el número 7 Por hoy no va a ganar Pero próximamente Seguro se gana algo Depecate Vamos a mandar Un boleto de las cartas Esta es una chica Que se llama O mujer O señora O Una dama Una dama Una dama Correcto Se llama Jasmine Hunt Jasmine Hunt Oye Tiene un apellido Así como de Como de Hunt ¿Verdad? Si lo voy a poner así A lo mejor lo reconocen Bueno Jasmine Hunt Se ve en revés Ay perdonen A mi camarada De freno Que más que nomás Llegó a primero De primaria Ok Es Jasmine Hunt Disculpa No quedas Este Para este sorteo Pero para El ganador Este es Y Gracias por ver el video.